Música 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 Más aires, muchos aires de México En este programa Mucho mexicano Y mucha mexicana en el carnaval Del 89 y mucho egipcio Este carnaval que nos tiene rocos Rotos absolutamente Y este que les habla pues Es uno de ellos, está absolutamente Afónico, ustedes perdonen Les decía que hay mucho egipcio en el carnaval Aquí me tienen vestido de egipcio Bueno, puedo ser caifás también Pero de egipcio al fin y al cabo Una fantasía que quiere ser eso Ha sido señores la primera actuación De Puragey Una de las agrupaciones musicales más antiguas Del carnaval Tinerfeño A ver si localizo a Ana Rosa Ana Rosa que es la presidenta Por aquí viene Hola Hola Con un traje muy amplioso Precioso Que creo Creo que se llama Enramado Enramado De Enramadas de Enramadas de Cocula ¿Qué son las Coculas? Cocula es una ciudad de México Ah, no sabía No, no, no ¿Cómo va la agrupación Puragey? Pues muy bien Creo que muy bien ¿Alguna novedad este año Digna de destacarse? Bueno, tenemos una directora Una mujer O sea que estamos mandando a las mujeres Como podrás comprobar Las mujeres mandáis siempre Ratito La fantasía de este año Es absolutamente espectacular Ana Rosa El diseñador es el mismo Que tenemos hace muchísimos años El Luis Dávila La costurera es Pilar Negrín Estoy afónica Es que nos cogiste un día Yo también estoy afónico Estoy hecho polvo Así que Señores No respondo De lo que pueda salir De este programa Porque tenemos Las neuronas Absolutamente fundidas Casi todos Sí El carnaval Es que está en la calle Yo no sé si quedará alguien en casa Hoy Sí Yo creo que hay mucha gente Pero está ese carnaval Por ahí abajo Que te succiona Te engulle Pero es que de aquí vamos a la calle O sea que Échanos pronto Porque no tenemos que ir Bueno, yo no sé si voy a poder Porque Porque mañana Tengo un programa Aprovecho para decirse Los señores Mañana haremos una conexión En directo Con Por la tarde El programa de Andrés Averasturi Y vamos a tratar En ese programa Que durará aproximadamente una hora En conexión directa En duples De satélite Con ese programa Vamos a tratar De llevar a toda España La vivencia Y la realidad Del carnaval de Tenerife Así que yo tengo que cuidarme esta noche Y procuraré acostarme A una hora temprana A las cuatro A las cinco de la mañana Seis menos cuarto Es buena hora Empiezo Bien, gracias Ana Rosa Y hay otro personaje En esta En esta agrupación musical Que es Pura Gei Pues que viene a ser Como Como una costumbre En Mario Eugenia Mario Eugenia Que tiene ya Tiene ya 19 años Ustedes dirán Que por qué Pregunto yo A Mario Eugenia Y es que esta agrupación Que lleva seis años En el carnaval de Tenerife Pues tiene de abanderada Siempre A Mario Eugenia Así que yo la cogí Con 13 años 14, 15, 16, 17, 18, 19 Yo cada día más viejo Y ella cada día más guapa ¿Qué tal? Muy bien, gracias Está afónica Anoche que hiciste Mario Eugenia De juerga toda la noche Estuviste bailando En la Plaza España Sí Sí, así estás hoy ¿Y hoy qué vas a hacer? Otra vez la huerga En la Plaza España Hay que seguirla Esa Plaza España Nos mata, ¿eh? A mí se lo acaba conmigo Bueno, pues Vuelvo a decirte Lo que te digo Todos los años Que el tiempo Lo pasa por ti Adiós, guapa Hasta luego Señores, les dejo Con Con Pura Gei Un grupo Mexicano Pero que suena Que da gusto Hasta luego Pura Gei ¡Gracias! Por la mañana Cuando se levanta Felipe Felipe canta Como un ruiseñor Por la mañana Cuando se levanta Felipe canta Como un ruiseñor Yo soy de aquí Yo soy de aquí Vengo a cantar Vengo a cantar Yo soy de aquí Vengo a cantar Por la mañana Que levanto Un feliz Vengo a cantar 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 Por la mañana Vengo a cantar Vengo a cantar ¡Ay, la, 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 la!